¿Cómo? 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 Este tema... ¿Cómo listo Mario? Listo. Este tema cuando se va a decir un día se va a dedicar especialmente a mi familia. ¿En dónde? ¿En qué sitio? Bueno, uno en Guanare. Guanare. Este, otro en Marina y bueno, le voy a dedicar a Oscar Delgado. ¿Tiene aquí yo? Oscar Delgado en Marina. A Jimmy en Guanare, en Yaudi, en Guanare, en Guanare también. Y Yuli. A Yuli ya ver, y qué probado, hay que otra vez. Cuando te vas. ¿Qué tal si te lo estás haciendo? No puede pasar nunca más. ¿Qué tal si me quedas en el cuello? ¿Qué tal si me quedas en cuenta? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!